Bueno, yo creo que en un día de fin de semana, tener abierto un espacio para que los jóvenes, las niñas vengan acá, se enteren del cielo o de lo que uno le pueda contar, me parece muy muy importante. Es parte de la educación informal, la educación complementaria que deberían de tener todos los estudiantes en Chile. Estas instancias yo creo que pueden ser un salvavidas para los niños y las niñas que están interesados en ciencia. Primero agradecer a toda la gente que vino, son importantes estas instancias para que la gente pueda tener más acceso a la investigación, a realmente lo que sabemos los astrónomos, lo que queremos transmitir. Desde Chile es uno de los pueblos más importantes en el mundo para hacer ciencia, por lo tanto que la gente conozca un poco más sobre el patrimonio que tienen sobre sus cabezas es muy importante para hacer la ciencia más integral y más inclusiva. Así que esa es para mí la evidencia más evidente. Más bien un comentario. Lo que estudiamos es gracias a la luz que nos llega. Atrás mío está hablando Tonchi, Anabel y el profesor José Maza. Estamos en la jornada de observación lunar, en un espacio que buscamos justamente poder desarrollar una apropiación por parte de la comunidad de la astronomía. Nos parece que es muy muy potente y muy importante que la sociedad en general acá en Chile pueda empezar a apropiarse de estas ideas, de estos conceptos, de lo que se está produciendo en Chile con respecto a observación astronómica para que justamente quienes hoy día habitan este territorio puedan inspirarse y desarrollar sus estudios, sus conocimientos en torno a estas prácticas.